Ahora el pronóstico del tiempo en Acción Noticiero Telemundo, cobertura en la que puedes confiar. Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero todavía si usted piensa salir hoy en la tarde, no quiero que bajen la guardia porque miren este gráfico. Podemos ver que ese peligro de incendios todavía sigue alto y que las condiciones van a estar calientes y secas con esas temperaturas tan altas y también esos vientos van a seguir bajos, pero no quiere decir que no tengamos un riesgo de incendio alto. Y ahora dado eso, les quiero recordar que por favor recuerden de apagar esos cigarrillos completamente. También no conduzca en el césped, también evite cortarlo porque eso puede propagar un incendio, hacerlo muy grande. Y también quiero recordarles que sigan las guías de quemadura así para que usted pueda evitar un incendio. Y para eso, aquí les quiero recordar que esa advertencia de calor excesivo todavía va a seguir este sábado y va a durar hasta las 9 de la noche. Como podemos ver aquí en la área del Valle, esas temperaturas van a estar en los 100 dígitos todavía. Y en el condado de Trinity, esas temperaturas también van a seguir cálidas y van a tener una advertencia de calor que seguirá hasta el domingo en la noche. Y dado eso, aquí les quiero mostrar el pronóstico de nadar. Como pueden ver, mañana esas temperaturas van a estar bastante cálidas y van a estar mayormente en los 3 dígitos por la tarde. Pero en la mañana podemos ver que esas temperaturas van a estar enfocadas mayormente en los 80 y 90. Y dado eso, aquí les quiero mostrar el pronóstico de mañana. Si usted vive en la área de Trinity y Saskia, podemos ver que esas temperaturas van a seguir en los 100 grados y 90. También si usted vive en la área de Sierra y Cascades, podemos ver aquí que esos vientos van a estar soplando desde el sur oeste, pero que las temperaturas van a seguir bastante cálidas. Y también van a estar en los 100 grados en unas ciudades y que van a tener cielos soleados. Y para usted que vive en la área de Foothills, podemos ver que alrededor esas temperaturas van a estar en los 90 y también en los 100 grados. Y van a tener vientos soplando desde el sur y van a estar bajos entre 5 y 10 millas por hora. Y si usted vive en la parte norte del valle, esas temperaturas siguen bastante calientes y van a seguir en esas condiciones hasta el domingo. Y si usted vive en la parte media del valle, podemos ver que esas temperaturas también están similares. Y dado eso, aquí les quiero mostrar el pronóstico extendido de chicos. Si usted vive en esa ciudad, podemos ver que las temperaturas van a estar, como les dije, en los 100 grados hasta el domingo. Pero para la próxima semana, el lunes, esas temperaturas van a bajar un poco. Y como podemos ver, al fin de la semana, el viernes, esas temperaturas van a regresar a los 3 dígitos. Y si usted vive en la ciudad de Reading, podemos ver que esas temperaturas van a estar en los 100 grados el lunes, pero van a bajar durante la semana y van a volver a los altos 3 dígitos el viernes. Así que esas temperaturas van a seguir bastante cálidas y les quiero recordar que se mantengan hidratados y se cuiden del sol.